Música Sabía que el centro de diseño metropolitano al que venía era un espacio fantástico Y pensé que no tenía mucho sentido que hiciera una presentación con las fotos de nuestro fantástico centro de Zaragoza en España Que algo sí que hablaré, pero reflexioné que era más interesante hablar de una historia que narrara, que relatara sentimientos Y por eso este cuento del que vengo hoy a hablar aquí, que le hemos llamado Amor en código abierto Es un mundo imaginario que he creado, que no tiene nada que ver con el mundo real Y en el que os voy a presentar una serie de personajes, una serie de espacios, una serie de fechas Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia En este mundo imaginario, la primera parada que vamos a hacer es el autobús mágico El autobús mágico está en Alaska Yo no sé si alguno de vosotros se ha leído o ha visto la película de Hacia rutas salvajes No voy a descubrir, no voy a hacer un spoiler, no voy a descubrir para los que no hayan visto esta magnífica película El argumento principal, pero sí que me gustaría ubicaros muy brevemente en 1992 Alaska, un sitio recóndito de Alaska, un autobús abandonado El autobús mágico, que dice John Krakauer, que es el escritor de la novela Donde se encuentra este chaval de rojo, que se llama Christian, quedaros con el dato Y este chaval en concreto tiene 24 años Es un estudiante universitario americano, de una familia acomodada Ha terminado su carrera, creo que historia y antropología Y bueno, podría ser como cualquier otro chaval americano que termina la carrera Y busca trabajo, etc. Pero sin embargo, decide romper con todo, que es un poco el argumento principal de la película En los primeros cinco minutos no os cuento nada Y lo deja todo, lo abandona todo y se va un poco en busca de la felicidad Que es un poco el relato del libro Y bueno, me servía para empezar este cuento en el que este chaval se llama Christian Que como veremos, pues nos lo vamos a encontrar un poco a lo largo de la historia La segunda parada de nuestro viaje imaginario es Berlín Berlín, año 1989 Cae el muro Aquí una foto chulísima de un chaval que yo le llamo Christian Que puede ser el otro o no Las fechas no coinciden, las heredades tampoco Pero sin duda alguna me viene muy bien para seguir contando este cuento en el que todo está conectado Es verdad que la caída del muro es un hito histórico significativo de conquista de la libertad De toda esta gente que vivía al otro lado del muro Y que sin duda alguna debe interpretarse como una fiesta Como una gran conquista democrática y de los ciudadanos Pero sin embargo, la parte negativa como todos los que estamos hoy aquí sabemos Es que con la caída del muro Se da cortada para siempre a un modelo económico y político Representado seguramente un poco a nivel global Por Thatcher o por Reagan en Estados Unidos Un modelo político neoliberal Donde bajo el pretexto de la libertad Pues se implanta un terreno abierto A un modelo que solo pone énfasis en la economía de mercado En la libre competencia Y absolutamente nada en las personas Seguimos con nuestro viaje Porque si no le doy ritmo en mis 14 minutos es imposible que vaya a acabar Vamos a la meca de los sueños de la libertad Precisamente que Silicon Valley Palo Alto Todas estas universidades del estado de California Y en esta foto que me gustó bastante Del equipo fundador de Apple Todos conocéis al Steve Jobs Incluso algunos conoceréis al Wozniak Que es el segundo fundador O los dos fundadores de Apple Y por cierto estuve paseando por todas las librerías de Buenos Aires Preciosas todas ellas Pero me llamó la atención que en todas ellas No faltaba la biografía de Steve Jobs Como si fuera un EVE internacional Lo cual me llamó bastante la atención Sin embargo yo de la foto me quedo Con otro chaval Que se llama Christian Precisamente igual que el de Berlín Igual que el del autobús mágico No recuerdo el nombre exacto Lo puse aquí Chris Espinosa Que es el octavo trabajador de Apple Entró con 14 años Debía ser un genio Es uno de los que programó el Máquitos Nadie lo conoce Probablemente es millonario En Twitter le siguen poco más Que a cualquiera de los que estamos aquí Y sin embargo Es un tío de la pera Es un tío de la pera Que decimos en España Es un héroe Es un héroe americano Que explica que la meritocracia funciona O explica o da cuartada Porque para mí evidentemente Pues no Pues en fin No me la termino de creer Y os voy a dar un dato Que es de España Pero que estoy seguro Que aplica Apple En Argentina Donde también por cierto Vi que gran parte De los jóvenes Y no tan jóvenes De la ciudad Iban con el iPhone En la mano O el iPad Muchos de los que estamos aquí Y el primero Por cierto No es que quiere arrojar piedras Contra los demás Lo llevamos en nuestros bolsillos Apple solo tributó Un 1% De sus beneficios En nuestro país Y el otro 99% Los escamoteó Los liberó Gracias a vehículos financieros Que fueron aprobados Por organismos Como el Fondo Monetario Internacional Por cierto Gran amigo de Argentina Creo recordar Que le tenéis Todos un cariño especial Y otras instituciones Bueno como la FED O el Banco Central Europeo Del que Nos sentimos responsables Cuarta Parte de nuestro cuento De este mundo imaginario La bolsa de Nueva York Año 2007 Aquí tenemos Una foto De unos broques De la bolsa Y yo quiero pensar Porque no he encontrado Ninguna foto La foto me la he inventado Pero el personaje Existe Un tal Christian Omar Que es el director Financiero De Lehman Brothers Lehman Brothers Que como sabéis En 2007 Quiebra Y desencadena Un efecto mariposa Con la crisis De los paquetes basura De las hipotecas Etcétera Que a vosotros Como os cogía ya de vuelta Pues os parece Pecata minuta Pero realmente En España En muchos países Europeos Especialmente Grecia Italia Pues desencadena Lo que para nosotros Ha sido la crisis Más grave Del siglo XXI Y ya sé Que vosotros Cuando decíais Estos Tenían que haber conocido Nuestra crisis Del 2001 Pero bueno Realmente ahí La vivimos Con bastante crudeza Este tipo Con toda probabilidad Había estudiado En una escuela De negocios De Estados Unidos Una universidad Carísima Por cierto Un modelo Que se está poniendo En marcha En muchos de los países De Latinoamérica Y cada vez más Como me recordaba Una compañía Con la que iba en autobús También en España También en Europa Y llegamos Al último viaje Que es Grecia Puse este ejemplo Porque me parece paradigmático Pero podría haber sido Atenas La plaza Tahir De Egipto Podría ser La plaza del Sol De Madrid Podría ser cualquiera De las protestas Recientes en Brasil O probablemente También en Argentina Me da igual Pero en general Los griegos Como sinónimo Como síntoma De que de repente La ciudadanía Empieza a rebelarse Y tiene herramientas Para organizarse Entre ellos Especialmente Representadas a través De las redes sociales Dice basta No hacen movimientos Indignados Poliédicos Porque no tienen que ver Muchas veces Lo que se protesta En un país Con lo que se protesta En otro Pero con un nexo En común Y es que la gente Empieza a organizarse Y empieza a organizarse A generar Economías paralelas Sistemas paralelos Organizaciones paralelas Al propio Estado Y por Por seguir Con el relato Pues este chaval De la foto De rojo Se llama Cristian También Y podemos decir Que tiene 25 años Que tiene una carrera Y que con toda probabilidad Está en paro ¿No? El 60% De los chavales Están en paro En España Un 55% De los jóvenes Menores de 29 años Y los que tienen La suerte de trabajar Ojo al dato El salario mínimo Interprofesional En Grecia Es el equivalente Lo que gana Si trabajar Si fuera de los pocos Que trabaja Gana lo mismo En un año Que en una hora Un directivo De Le Mans Es decir 1800 veces menos Que a mi Me hace reflexionar De este modo Llegamos Al siguiente dilema ¿No? Esta es La disyuntiva Ante Ante la que Nos planteemos Los que trabajamos En este caso Como yo En una institución pública En el Ayuntamiento De Zaragoza Existe una alternativa Para ese Cristian Que hoy Tiene 17 años Queremos que se convierta A lo mejor Pues en un joven Indignado Y No pueda más Y se manifieste Porque no tiene trabajo O queremos sin embargo Que se convierta En un genio De Apple Pero que luego No sepa No valore En que sociedad Creció Y se desarrolló Y le da igual Tributar Solo un 1% De sus beneficios O incluso En un despiadado Director financiero De una gran corporación Como el Cristian De Le Mans Brothers La respuesta Nosotros Un poco La planteamos Tomando lo mejor De ese mundo Incierto En el que Poco a poco Os he ido relatando Sin duda alguna Hablando de felicidad De dignidad Libertad Igualdad Y redes Todo ello Para generar Un nuevo relato A partir de lo que llamamos Amor en código abierto De algún modo La respuesta Que hemos dado Nosotros A este dilema Le llamamos Ecosistemas Es una palabra Ajena Seguramente A los que trabajáis En este ámbito El propio centro Metropolitano de Diseño Es un ejemplo Magnífico De ello Generar comunidades Ecosistemas Inclusivos Donde se desarrollen Los vectores Del emprendimiento La creatividad La innovación Y la colaboración Muy importante Ahora reciente Hace unos minutos Con Macarena De Santiago del Chile Dicíamos Ya podemos construir edificios Tener todas las máquinas Todas las impresoras 3D Y tal Que no sirven de nada Si no hay personas Si no hay comunidad Bueno Pues para nosotros Esto es muy importante Este edificio de aquí La Azucarera Una fábrica de remolacha Del siglo XIX Que por cierto Todo también está conectado Y existe esta fábrica De remolacha Porque España Pierde la guerra de Cuba Contra los Estados Unidos Dejamos de recibir Azúcar de caña Y como dejamos de recibir Azúcar de caña Tenemos que dedicarnos A cultivar El azúcar de remolacha Y esta es una De las industrias Más potentes De la península ibérica De remolacha 4.000 metros cuadrados Donde nosotros Hemos intentado Hacer un ecosistema En el que Cristian Se desarrolle Y crezca Y adquiere unos valores No tanto Para que aprenda A ser emprendedor Sino para que aprenda Para qué Y por qué Debe emprender Por qué Y para qué Debe crear Y por qué Y para qué Debe innovar En este sentido Cristian Cuando tenga 15, 16, 17 años Se va a encontrar Una biblioteca Para jóvenes Bibliotecas Que las hay A centenas En Latinoamérica O en Europa Pero que sin embargo Han ido perdiendo Cada vez Capacidad de capilarización Capacidad de penetración En el público Que más nos importa Que es el público joven Bueno Pues una biblioteca Para que este chaval Venga Y se interese Por los cómics Se interese Por los videojuegos Que es por lo que Se tiene que interesar A esa edad ¿No? Cuando cumpla Unos pocos años más 18, 19, 20, 21 Empezará a comprobar Que en esta azucarera La sede principal De Zaragoza Activa Tiene una serie De eventos motivadores Inspiradores Que actúan de gancho Que le seducen Le provocan Y bueno Pues tengo Decenas de ejemplos De ellos Porque todos los días Suceden cosas Me imagino Muy parecidas A las que suceden En este centro O en otros Análogos En Buenos Aires Y en otras partes De Latinoamérica Pues por ejemplo En la foto Una maratón De diseño Que hacemos en plan Gran hermano De 24 horas Donde la gente Compite por equipos En torno A un briefing creativo Del mundo del diseño Industrial O gráfico O también De los videojuegos Otra Otra de las cosas Que tiene Que tiene los 12.000 euros Que vale aproximadamente Estudiar al año En España Este tipo de estudios Nosotros le proponemos Una formación gratuita Para formarlo En el emprendimiento En la capacidad De innovación A toda una generación Que sencillamente Nunca hubiera optado Por ese camino Estamos democratizando El camino Del emprendimiento También Otro programa Youth Más dirigido A mentoring En este caso Siempre A proyectos De base tecnológica Donde el premio Es un viaje Silicon Valley Pero es un viaje A Silicon Valley Con vuelta Porque no queremos Que se quede Ve a conocer Porque es verdad Que están haciendo Cosas muy interesantes Las empresas Más importantes del mundo Por más que nos guste O nos guste menos El modelo socioeconómico Del país Están en Estados Unidos Queremos que lo conozcan Queremos seducirle con esto Pero queremos que se vuelva En quinto lugar Un proyecto Que hemos lanzado Hace poquito La colaboradora Que es 100% Innovación social En estado puro Y que Sí que representa Un modelo innovador Que nosotros no conocemos Que exista En otra parte del mundo Es La mezcla De un co-working Con Un banco del tiempo Para entendernos rápidamente Es un co-working Un hub Pero donde la gente No paga No paga dinero Sino que paga con tiempo Colaborando entre ellos Igual que la dinámica De un banco del tiempo Es lo que llamamos Espacio físico P2P Lo mejor del P2P La lógica de redes Que es muy interesante Del intercambio Natural entre personas Pero lo mejor Del contacto humano Porque lo malo Del P2P De las redes virtuales Es que se pierde Toda la intensidad Del humano Y aquí sin embargo Estamos insistiendo mucho En este matiz Sin escaparme De la azucarera Un vivero Para que cuando Cristian ya tenga 25-26 años Que es la media Con la que la gente Emprende Incluso en España Un poquito más superior Hasta los 30 años Pues tenga un espacio Donde incubar su empresa No me extiendo más Bueno Porque este modelo Lo conocéis Y este edificio Es un ejemplo bueno de ello Y acabando Es muy interesante Tener un cuartel general Azucarera en este caso Pero no todo Son startups O pequeñas empresas De servicio ¿No? Que importante es el comercio Que importante es El tejido La industria cultural La industria creativa En este sentido Yo creo que aquí Nos tenéis muchísimo Terreno ganado Y en torno a esta estrategia Nosotros creamos Made in Zaragoza Que viene a ser un clúster Urbano O hiperlocal Si se quiere De industria creativa Fotógrafos Artesanos Arquitectos Etcétera Muy localizado En el casco histórico De la ciudad En el que ya se integran Más de 100 proyectos Y es al mismo tiempo También una marca Es un minuto y medio Es una marca también Muy ligada A la estrategia De City Marketing ¿No? Cuanto City Marketing Hay basado En los creadores En las personas Innovadoras De la ciudad Todo ello No tiene sentido Si el ecosistema No se completa Si ese chaval Que estuvo en el semillero De ideas O la colaboradora No acaba siendo El mismo El protagonista De las cosas Que suceden En la azucarera ¿No? Esto es el espacio De la plaza Que es como el gran auditorio Donde el 80% De las cosas Que suceden La monta La gente De la comunidad Y por finalizar Como no podemos Vivir De espaldas Al mundo En el que estamos Hemos creado Nuestra propia red social Le llamamos ZAC De Zaragoza Activa No hemos sido Demasiado originales Ya tenemos Creo recordar 1500 personas Dadas de alta En dos meses de vida Es una red local No queremos ser Facebook Ni Twitter Pero Conectar A 1500 personas Para nosotros Nos parece fundamental Y superpotente Un ecosistema Donde Cristian Llegó con 17 años ¿No? Y acaba con 33 Dando la conferencia En la sede central Que completa un poco El itinerario De este nuevo joven Que es al que queremos Atraer nosotros Y en torno al cual Queremos hacer comunidad Y que si no es uno Sino que son Pues unas 18.000 personas Que son las que Pasan por Zaragoza Activa Pues da sentido Un poco A todo el trabajo Que estamos haciendo Así que Para terminar Insistir un poco En la última idea Que es Estamos generando Un nuevo relato Para una nueva generación Y cuando hablamos De amor en código abierto Pues no nos referimos A otra cosa Que a justicia social Redistribución Y economía del bien común Que es probablemente El discurso Que con más fuerza Se ha instalado En torno a las nuevas Fórmulas de justicia social En el siglo XXI Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos